¡Ay, Peter! Dame rápido un cuatro, please. ¿Cuatro pomelo o cuatro limonadas? Sí, sí. Si te pido un cuatro, es obvio que es de pomelo, ¿cierto? ¿Ya terminaste de pagar las cuotas de la tele? Sí, casi. ¿Y por qué no la empezás a usar? Llegó cuatro limonadas. Qué notable, envasaron la limonada. ¿Cómo? ¿Limonada, limonada? ¿Qué fruta es la limonada? Bueno, ¿querés un cuatro pomelo o un cuatro limonada? ¡Dame los ojos, Peter! ¡Hoy traje plata! Nueva cuatro limonada. Un cambio natural. ¡Gracias!